les damos la bienvenida a un nuevo vídeo en el canal se acuerdan de todo lo que vimos en los vídeos resúmenes del anime de utena bueno olvídense de todo eso bueno no no lo olviden recuerden lo pero olviden lo esta película es algo así como una historia alternativa de la historia del anime de utena pero a su vez a esta película le encanta jugar con quienes vieron el anime y hace constantemente referencias cabe decir que esta película es muy compleja y tiene muchísimas referencias vamos a nombrar las que encontramos y las que nos parecen importantes así que ahora sí empecemos la película empieza con las campanas y como ya sabemos eso significa que un duelo comenzó vemos una escena de angie pequeña con quien parece ser aquio y después angie sola y nos presentan a la academia que se ve algo cambiada la cámara sube hasta que vemos esta escena vemos al príncipe pero quién está arrodillada y por fin nos presentan a utena con una imagen que dice más de ella de lo que parece su banco está aislado y ella no nos mira se ve distante y metida en sus pensamientos y conoce a wakaba si utena al haga wakaba como lo haría un príncipe sabías que tu hermana es hermosa después de esto nos presentan a las sombras ellas tienen un programa de radio y dicen que nos dirán todo lo que pasa en la escuela wakaba hace de guía para utena mostrándole la escuela y utena está por preguntar a wakaba por alguien y es ahí que nos presentan el club de esgrima miki y yuri están peleando en sus prácticas y claramente yuri gana y ella le dice una frase que hace clara referencia al anime frase que utena dijo en su primer pelea con miki antes te diré que es mejor que toques el piano a que pelees miki estoy de acuerdo lo importante es que viendo el club de esgrima a quienes tratan como idols en la escuela la extensión de utena va hacia la ventana donde está toga me llamo tommy y soy muy rico no mentira mentira no dice eso aparte ya les dijimos olvídense de tommy digo de toga o sea si acuérdense pero olvídense utena corre a buscar a toga en un lugar donde hay una especie de tumba con rosas rojas y cruces ellos comienzan a hablar y entendemos que ya se conocían de antes utena le dice que no crea que ya fue a esa escuela para buscarlo que ya no es la misma de antes toga le pregunta por la ropa que lleva puesta él le dice que si quiere ser un príncipe le regalará esa rosa para que pueda cumplir su meta utena lejos de ver la rosa le presta atención al anillo pensando que él se comprometió con alguien él le dice que no que es el anillo del sello de la rosa para de llover utena está sola frente a esta tumba sospechosa y entre todas las rosas rojas hay una que es blanca que le entrega un anillo y rosas comienzan a caer en una plataforma por lo que utena decide subir hasta allá anshi aparece y le dice que ese es su jardín que el hecho de ser la hermana del director le da ciertos beneficios pero que en realidad las rosas la mantienen atrapada utena no sabe que responder y le enseña su anillo anshi reacciona como si quisiera advertirle pero es tarde sayonshi aparece él le dice que esta es un área restringida pero al ver su anillo la identifica como duelista utena no entiende nada y le pregunta para qué son los duelos y podemos ver como sayonshi toca a anshi y utena desvía la mirada algo que nos recuerda a escenas del anime cuando sayonshi dice que puede hacer lo que quiera con anshi y también a cuando utena desvía la mirada al ver como touga hace que anshi bese su espada utena recuerda las palabras de touga y eso la incentiva a ponerse el anillo una vez que lo hace las puertas se cierran y anshi prepara a los duelistas le da una rosa roja a sayonshi y una blanca a utena anshi le pregunta si trajo una espada y utena sabe que ya no hay vuelta atrás así que improvisa una con lo que hay por ahí anshi intenta explicarle a sayonshi que utena no está lista para el duelo y esto nos recuerda el primer encuentro de utena con sayonshi en el anime utena empieza a enojarse le dice que no puede tratar a anshi como un premio que ninguna chica estaría feliz con ser tratada como un objeto y en ese momento la ropa de utena se rompe y sayonshi descubre que utena es mujer anshi parece haber reaccionado ante las palabras de utena sayonshi desarma a utena y se prepara para rematarla y anshi aparece se tira encima de ella y le dice que es contra las reglas pelear sin una espada y esto hace que de anshi salga una espada utena la ve y la saca en ese momento su pelo crece y se prepara para pelear y así gana su primer duelo utena mira a anshi y ellas le sonríe esta escena recuerda un poco al último duelo que utena tiene con sayonshi la espada de utena desaparece y anshi quien no debería ser partidaria de nadie en los duelos recuerda las palabras de utena en las que le decía que quiere que sean amigas y le ayuda a esquivar un golpe en este duelo anshi reacciona cuando escucha que utena dice que ninguna chica es feliz al ser tratada como un objeto en ambos casos palabras de utena la hacen formar parte de la batalla y la ayudan a tener un arma también lo que pasa cuando termina el duelo nos recuerda un poco al anime ya que no en todas las peleas utena y anshi se miraban así después de un duelo después de una sospechosa transición de burbujas vemos a utena que está desempacando sus cosas recordemos que es su primer día en la academia y ve una foto de ella y toga juntos anshi llega a la habitación y como en el anime tenemos una escena en la que utena le pregunta de qué se tratan los duelos y las cosas misteriosas que pasan pero acá tenemos varias diferencias anshi le dice que por ser la prometida de la rosa obedecerá todo lo que le pida y... utena no quiere saber nada de esto y además parece más preocupada por saber si ya ha hecho esto con anteriores duelistas anshi además parece intuir el pasado de utena ya que agarra su vestido amarillo el que tiene en la foto algo que molesta a utena de hecho después tenemos una escena donde las alumnas de la academia limpian la piscina toga aparece y nos muestra que su personalidad es bastante parecida a la del toga del anime pero olvídenselo acuérdenselo ya que utena le pregunta por qué querría estar con anshi y él le dice que le parece una linda chica utena le pregunta si él ya se ha acostado con ella pero él evade la pregunta y llama a anshi esta escena me hace acordar al anime aunque el diálogo sea un poco diferente la cuestión es que toga termina coqueteando con anshi algo que a utena le genera un rechazo y se va a lo largo de la película tenemos varias escenas de toga y shiori juntos primero shiori nos cuenta su historia ella dice que tenía un príncipe un chico que le gustaba pero que ese príncipe estaba enamorado de shuri un día shuri se cayó al agua y aunque el príncipe la rescató él murió y se ahogó es por eso que odia a shuri y decidió hacerle infeliz además en esta película al igual que en el anime shuri está enamorada de shiori y shiori lo sabe shuri 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 esta historia del chico que se ahogó hace referencia a una escena del anime mientras utena está peleando con akio nanami dice que quisiera olvidar todo lo que están pasando y miki se pregunta si realmente son capaces de olvidar todo lo que pasó por lo que shuri cuenta una historia reflexionando sobre el olvido ella dice que su hermana mayor una vez estuvo a punto de ahogarse un chico se tiró al agua para salvarla pero finalmente su hermana fue rescatada por un adulto y el chico se ahogó shuri dice que le pareció horrible que su hermana al poco tiempo olvidó el nombre del chico pero que hoy por más que lo intenta no puede recordarlo tampoco por otro lado touga nos cuenta también su pasado él dice que tiene el pelo largo porque así lo quería su cliente y le explica a shuri que su padre biológico lo vendió si touga fue vendido y abusado en su niñez la escena además hace referencias a la saga de la rosa negra con escenas de shuri pasando de oruga a mariposa también tenemos una escena incómoda de ver de miki con kosue en la bañera él le dice que extraña el jardín donde tocaban el piano juntos pero ella se da cuenta que la está traicionando como si supiera que él empezó a sentir algo por alguien más también tenemos una escena de miki y shuri conversando en un lugar medio misterioso que un poco parece un garage de autos ellos hablan sobre los duelos y por qué quieren ganar shuri aparece e incentiva a shuri a que pelee lo que sea para hacerla sufrir touga habla por teléfono con akio y él le cuenta su versión de los hechos akio le dice que anghi secuestró al príncipe y podemos ver escenas que se parecen a las del anime de gente enojada llamando bruja a anghi pero akio dice en esta ocasión que anghi sí era una bruja y tenía poderes que él era el príncipe de las moscas y ella lo volvió el príncipe de las rosas con sus poderes que cuando se le terminaron él volvió a su forma original vemos que anghi camina en la noche y utena se pregunta ¿dónde irá? escena que nos da pie a la mejor y más memorable escena de la película vemos a anghi descalza en la punta de la arena flotante de duelos pero a diferencia del anime esta anghi no se tira utena está enojada sabe que anghi se acuesta con los ganadores de los duelos y la vio coqueteando con touga quiere saber si ellos tuvieron algo o no utena dice que touga la apoyó después de la muerte de sus padres que ellos se habían prometido alcanzar las estrellas que deberían haber estado juntos por siempre anghi besa las lágrimas de utena anghi conoce bien ese sentimiento y consola a utena toma un hacha y llena la arena de duelos de agua y después de esto empieza la escena más recordada de esta película obviamente no podemos poner la música pero les recomendamos verla si no lo hicieron podemos ver en el reflejo del agua como anghi y utena se ven como diferentes como si esa fuese su parte oculta y el agua pudiera mostrarnos la verdad el agua empieza a desbordarse y la canción habla sobre cumplir una promesa pendiente y no puedo evitar pensar en la promesa que se hicieron en el anime de tomar el té juntas y brillar y de pronto el reflejo se invierte y las podemos ver bailar transformadas en los que eran sus reflejos pero vemos que una rosa cae hacia arriba revelándonos que solo estábamos viendo las cosas desde otra perspectiva sin embargo recordando el anime ahí el castillo estaba invertido por lo que no podemos saber cuál es la realidad lo importante de esta escena es que por primera vez utena y anghi pudieron conectarse y darse cuenta de que tienen más en común de lo que piensan y que no sirve de nada verse como enemigas vemos una clase de dibujo en la que el profesor le pide que se pongan en pareja con un compañero y dibujen su esencia vemos que Wakaba hizo pareja con su principio de la cebolla o al menos eso parece anghi le dice a utena que la siga y suben y aunque a utena le cuesta alcanzarla lo logra si anghi parece haberla llevado al observatorio de akio y tenemos una escena de ellas admirando la vista que nos recuerda a una de las primeras escenas de la película la cuestión es que la consigna es dibujar la esencia de su compañero y utena comienza dibujando a anghi ella le agradece su ayuda le dice que anoche se sintió mucho mejor después de haber estado con ella anghi le dice que no tiene nada que agradecer que lo hizo porque es su prometida pero utena le dice que no quiere seguir con eso se saca el anillo y le dice que quiere que empiece en una relación poco a poco esto empieza a incomodar a anghi utena sigue diciéndole que entre las dos pueden hablar de sus sentimientos más profundos que pueden sacar a la luz lo que sienten y ayudarse y si lo dijo pero anghi parece cada vez más incómoda no quiere hablar de lo que siente y llegó el turno de que anghi vea la esencia de utena ella está muy incómoda por la situación esta escena de alguna manera nos demuestra que utena si está dispuesta a sacar a la luz sus pensamientos más profundos que si está dispuesta a desnudarse frente a anghi en un sentido metafórico en ese momento utena ve unos cuadros y anghi empieza a desvestirse esto hace una referencia a una frase que dijo anghi en el anime en el programa de radio de las sombras hablan sobre un video muy controversial ellas se confunden y ponen uno de nanami que hace referencia al episodio en el que ella se transforma en una vaca ya dijimos que amerita un video especial este personaje ¿de qué estás hablando? después nos ponen otro video en este vemos a Akio con Kanae ellos están muy elegantes ya que se comprometieron a casamiento las sombras lo halagan ellas le dicen que tiene un hermoso y lujoso auto y él les dice que por desgracia perdió la llave y no puede encenderlo por lo que van taxi hacia la torre donde está anghi y la escena se pone más turbia turbina turboman cuando vemos que Akio pone una pastilla en la bebida de anghi además durante esta escena tenemos otra referencia al anime de fondo suena un tocadiscos que se atascó esto también pasa en la escena del veneno entre Utena y Anghi y creo que esta referencia tiene una explicación pero lo dejamos para el final del video Utena y Anghi se besan para que ella pueda obtener la espada la batalla se da frente a todos los alumnos la observan también Mickey junto a Touga pero curiosamente Utena está por perder pero recuerda que Anghi le dijo que quien ganara los duelos accedería al poder de los milagros y la eternidad se transforma en el príncipe dios y gana rápidamente la pelea es interrumpida por los gritos de Kanae parece que la tumba que vimos antes se trataba del lugar donde estaba enterrado Akio Anshii se va y Utena la sigue en su rescate como un príncipe literalmente literalmente y ahora nos muestran la continuación del controversial video Anghi está tirada en el suelo desnuda Akio quien ya abusó de ella se da cuenta de que está despierta se da cuenta de que Anghi sabía que estaba siendo abusada y aún así fingía estar dormida él no puede creer que Anghi todo este tiempo sabía lo que él le hacía busca las llaves de su auto y no las encuentra Anshii intenta explicarle que todo está bien que ella no le dirá a nadie que él sigue siendo su príncipe Akio simbólicamente le saca el corazón a Anshii y se tira por la ventana Utena buscando a Anshii llega a un lugar que hace una clara referencia al edificio de los finados bueno bueno al seminario de Mikage si tú lo dices Sony la cuestión es que en un ascensor Utena junto con Touga van bajando e indagando en lo profundo de sus sentimientos Utena empieza a recordar porque ella y Touga se habían separado no fue por Anghi ni fue porque él se fuera a otra escuela vemos en sus recuerdos a Utena con el vestido amarillo de la foto estaba con Touga en un parque cuando una chica se cae de un bote Touga parece querer convencerla de que esos recuerdos no son ciertos que no quiere que ellos se alejen de nuevo ellos hablan mientras escuchamos los gritos de una niña y Utena pidiendo ayuda Utena por fin recuerda la verdad Touga murió aquel día y ella lo mantuvo vivo en sus recuerdos esta escena es una de las más conmovedoras de toda la película Utena por fin pudo liberarse de falsas ilusiones de eternidad y ahora sí Utena suba a la arena de los duelos por última vez Anji le dice que ella es el verdadero príncipe y que mientras se queden en ese lugar ella tendrá a su disposición el poder de los milagros y la eternidad pero Utena y sí en este momento la película es cuando se pone todavía más confusa Utena es atrapada por una máquina lava autos y se transforma en uno Anji debe decidir si salir con Utena o quedarse y decide ir con ella Utena ¿Nano? vemos como el auto de Utena se llena de óxido ya que sin una llave un auto se vuelve inútil pero al parecer la llave que Akio no encontraba la tenía Anji la usa y salen a toda velocidad y ya a esta altura la película se vuelve aún más y más abstracta al ver como las chicas sombras asisten a Anji y Utena desde una extraña sala de control ellas le advierten que Shiri transformada en auto las desafía pero la batalla no dura mucho ya que Shiori choca contra su propio ego muchos más autos las persiguen y parecen no tener escapatoria esta vez pero Shuri Sayonji y Miki la salvan diciéndoles que están juntos en este camino por escapar de la academia y que ellas los inspiraron a querer escapar la batalla final comienza cuando aparece un castillo gigante e interrumpe su camino pero Anji no está dispuesta a dar marcha atrás y con la fuerza de su valentía el auto mejor dicho Utena se repara y aumenta la velocidad a todo esto a Utena tiene forma como de útero ¿no? sería algo así como Uterona la cuestión es que cuando parece que están a punto de escapar llega el mayor rival y obstáculo para Anji sí Akio que al igual que en el anime utiliza su técnica más poderosa la manipulación él le dice que su príncipe que deben regresar intenta inculcarle miedos diciéndole que en el exterior ella morirá y que provocará el fin del mundo pero Anji le dice que no le importa que quiere tomar sus propias decisiones ahora pétalos caen por todos lados y vemos que quien dirige el teatro de las sombras se salva no bueno eran Anji y Utena como si esas sombras hubiesen sido ellas mismas y por fin nos regalan la épica escena de su victoria ellas esta vez desnudas algo que podríamos interpretar como al igual que en la clase de dibujo nos muestra que ahora no hay trajes ni vestidos ya no hay roles ni etiquetas se dan la mano y se dan cuenta de por qué pasó todo lo que pasó ambas necesitaban terminar con sus príncipes y dicen que recorrerán el mundo juntas terminando la película con un merecido y esperado beso que esta vez es genuino y así termina la película de la adolescencia de Utena y llegó el momento de las interpretaciones aclaramos como siempre que vamos a dar nuestra interpretación de lo que pasó pero realmente no hay una explicación oficial de los hechos siempre en los comentarios hay otras teorías e incluso más datos que ayudan a esta hermosa comunidad fan de Utena a encontrar más y más detalles ahora sí a intentar resolver todos estos misterios en primer lugar la película parece ser una historia alternativa al anime en donde Utena y Anji parecen en algunos aspectos estar invertidas primero desde lo estético donde Anji tiene el pelo largo y lacio y Utena lo tiene corto y al soltarlo se vuelve ondulado Anji en esta historia está atrapada por la idealización que tiene a su príncipe incluso llegando al punto de fingir estar dormida aunque no le haya hecho efecto del todo el somnífero solo para que Akio crea que su secreto está a salvo de hecho en la escena en la que Akio pone la pastilla en el vaso y el tocadisco se traba como ya les dijimos hace referencia a la escena donde Anji y Utena bromean sobre ponerle veneno a las galletitas y al té en el anime esta escena nos habla sobre la relación entre ellas y como aunque pueden traicionarse en cualquier momento aún así confían una en la otra y comen galletas y toman el té Anji hizo esa broma y Utena le siguió el juego al instante y aún así ninguna es envenenada en la película Akio pone algo en la bebida de Anji y ella le sigue el juego y aunque no le había hecho efecto fingió estar dormida sin embargo Anji es algo diferente en esta historia ya que ella no acata las órdenes de Akio a la perfección por ejemplo sabemos que le roba la llave algo que suponemos que hace para que no pueda mostrarle a nadie más el fin del mundo como lo hacía en el anime de alguna manera le saca el control y además en esta película ella le entrega la espada a quien bese por lo que tiene un rol mucho más participativo en los duelos el hecho de que su príncipe muriera hizo que ella se quedara sin corazón además de que aunque el video muestra claramente que él la drogaba y abusaba de ella y que claramente él se tiró solo provocando su muerte Shuri dice que tiene un video que prueba que Anji es culpable algo que aún hoy en día pasa y que al parecer hasta Anji siente se siente culpable de no haber fingido del todo bien estar dormida y eso hizo que su hermano se sienta mal y se suicidara esto provocó que en su sentimiento de culpa busque un nuevo príncipe en un intento de revivirlo y es que Akio le enseñó un concepto errado del amor él le hizo creer que encontrar a tu príncipe implica su misión y complacer sexualmente al otro aunque esto implique fingir que te hace efecto una pastilla es por eso que cuando Utena gana el duelo Anji se le insinúa porque cree que así es como funcionan las relaciones cree que Utena solo va a quererla de esa forma y es por eso que Anji siente algo diferente por Utena cuando ella dice que ninguna chica quiere ser tratada como un objeto Anji aprende gracias a Utena que el amor no es someter sino acompañarse que quien te ama te ayuda a liberarte por otro lado tenemos la historia de Utena que a su vez se entrelaza con la de Touga Shuri Shiori en primer lugar Utena en esta película pareciera asemejarse aún más a Mikage después de la muerte de sus padres y haber encontrado consuelo en su relación con Touga no toleró su muerte y lo mantuvo vivo creyendo que simplemente Touga se había ido a otra escuela Touga después de pasar por los abusos de su padre adoptivo decide ser el príncipe de todas las chicas su personalidad es un poco similar a la del anime tal vez es como si hubiesen querido explicarnos el por qué Touga es así él es quien ayudó a Utena después de la muerte de sus padres y a su vez quien salvó a Shuri de ahogarse pero al igual que como Shuri dice en el anime ella no lo recuerda de hecho lo menciona varias veces y Shuri no parece reaccionar al nombre de Touga sin embargo Shiori en su afán de hacer infeliz a Shuri mantiene su recuerdo de Touga pero ya no le interesa sus conversaciones con Touga prácticamente son sobre Shuri y tenemos detalles como de Shuri destapándole las orejas como si en verdad si fuera consciente de que él se hubo de hecho hay un detalle interesante con respecto a Shuri en la radio una de las sombras da un consejo algo extraño más tarde vemos como Shuri hace un dibujo en la espalda de Touga anteriormente Shuri dijo que estaba molesta ya que se corrió el rumor de que Shuri estaba enamorada de ella sin embargo ella le dibuja la espalda a Touga como si quisiera que ese rumor se corra lo que nos daría la pista a certeza de que ella fue quien corrió los rumores de Shuri también tenemos simbolismos con los pétalos y el agua los pétalos representan las emociones de Angie en esta escena caen de la arena de duelos mostrándonos sus deseos de encontrar a un príncipe también los vemos en su liberación al final de la película y son aún más explícitos en la escena donde vuelan libremente pero al ver el anillo de Utena actúan como sus emociones por otro lado el agua representa las emociones de Utena haciendo que llueva cuando ve a Touga o suba la presión del agua y se salga la manguera de la canilla cuando él muestra interés por Angie y no sé si esto cuenta pero ella termina en un lava autos la cuestión es que todo esto hace que la escena del baile sea aún más hermosa Utena le dice a Angie que Touga y ella se prometieron alcanzar las estrellas juntos y Angie corta la luz para que pueda al menos esa noche sentir que alcanzó las estrellas y eso termina juntando el agua y los pétalos en un solo lugar regalándonos un baile hermoso entre ellas con pétalos y reflejos mostrándonos que sus emociones se sienten en armonía juntas que son compatibles realmente analizar esta película fue un gran desafío pero estamos súper contentos agradecidos vale la pena el esfuerzo al ver la comunidad que se fue formando llena de comentarios con aportes buena onda y con ganas de debatir sobre esta hermosa serie de verdad el video no termina acá sigue abajo con debates súper interesantes en los comentarios realmente esta película se cayó o es utena quien recuerda que fue toga quien se ahogó la película nos deja con la incomodidad de no saber la verdad ya que no existe lo eterno sabemos que aún nos quedan pendientes más videos de utena y además también estamos trabajando en resumir una nueva serie llena de escenas sacadas de contexto recuerden que para apoyar el canal es importante darle like suscribirse y recomendarnos a quienes puedan llegar a apreciar nuestros resúmenes y análisis como analizamos series viejas y no solemos hacer temas que estén en tendencia el boca a boca es lo que más nos ayuda a crecer el canal llegó hasta acá gracias a ustedes ahora sí hasta la próxima siempre he sentido la fuerza de tu florete siempre he sentido la fuerza de tu florete